Miguel Bisbal, peluquero de profesión, nació en pleno casco histórico hace la freolera de 74 años. Nadie como él para decirnos qué haría con esos edificios y solares abandonados de ese barrio que es nuestro, que es nuestra referencia y nuestra insegna y identidad de cara al exterior. Bueno, pues yo en principio intentaría negociar con los dueños de esos edificios vacíos o esos solares para hacer viviendas y para jóvenes que hace falta que vengan al casco histórico. Y al mismo tiempo también un aparcamiento que no existe. Y la gente que viene al casco histórico, pues cuando ve esos edificios vacíos se interesan por ellos, pero después te preguntan dónde aparcamos, ¿me entiendes? También otra cosa con los solares, que podrían ser huertos urbanos. en la cual la gente para o jóvenes que trabajaran en ello, el caso es mover el casco histórico, atraer gente joven al bar, al casco histórico que hace mucha falta, porque se está quedando muy viejo. Pero insisto, viviendas para jóvenes al régimen de alquiler o barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!